Yesi's Pizza, lo mejor de la comida italiana está aquí. Ven a probar nuestras pizzas, espaguetis, fettuccines, ensaladas y alitas. Estamos ubicados en Unidad Oaxaca, Colonia Azteca, en frente a la Unidad Deportiva Mayos. Los teléfonos son 251-8283 y 6861-840811. Pregunta por nuestras promociones. ¿Quieres comer rico, barato y rápido? ¡Márcanos a Yesi's Pizza!